Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y en este breve videotip te voy a explicar cómo crear un menú de navegación responsive utilizando Flexbox. Flexbox ha venido a solucionarnos grandes problemas del diseño web tradicional de una manera muy sencilla. Uno de esos grandes problemas era el menú de navegación. Era un caos, era uno de los temas en lo particular incluso hasta me estresaba tener que volver a diseñar cada menú, posicionarlo, dividir la barra de menú entre el número de elementos. Era un caos. Pero con Flexbox lo podemos hacer de una manera tan sencilla que no lo van a poder creer. Bien, vamos a comenzar sin darle más vueltas al asunto. Voy a poner acá yo dentro del body. Estoy trabajando con Shade. ABC Company. Solamente un título para que eso no quede vacío y muerto sin vida. Dentro voy a poner un nav y dentro un ul y dentro del ul yo voy a poner mis ítems de navegación. Me dicen por ahí que yo podría poner también el A directamente en el ul. Es verdad. Lo puedes hacer si tú quieres. Perdón, las etiquetas A directamente en el nav sin usar un ul y las etiquetas li. Lo puedes hacer. En lo particular sigo usando ul porque si el proyecto crece y luego necesitas un menú con submenús, necesariamente tienes que hacerlo con ul. Ahí las etiquetas A solitas no te sirven. Pero ya es cosa de cada uno. Bien, voy a usar un itch de jQuery. Perdón, de jade. Que estoy hablando de jade. Un itch me permite iterar sobre un array. Y entonces en ese array yo voy a poner los ítems de mi menú. Por ejemplo, home, about y contact. Son tres ítems de menú. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo itch, o sea, itera sobre cada uno de estos ítems. Esta variable item es mi variable de trabajo con la que voy a referenciar después a cada uno de los ítems. Esta variable item podría llamarse como te dé la gana. Menú, hola, etc. ¿No? En este caso le he puesto ítem nada más. Y dentro voy a poner li a, con un enlace a un hash vacío. Y dentro voy a poner el ítem. La sintaxis de jade es medio rara a veces, por eso no me termina de gustar. Pero bueno, es lo mejor que hay para escribir HTML rápido. Por ejemplo, para poner force, para poner variables, hay que poner un guión adelante. En el caso de el itch hay que poner un signo igual aquí. Pero bueno. Bueno, al menos nos facilita la vida. Entonces guardo. Y ahí lo tengo. Vamos a ver cómo ha quedado mi HTML. Ahí está mi HTML, fíjense. Home, about, contact. Son elementos li y dentro está una etiqueta a. Yo podría aquí, tan sencillo, poner un nuevo elemento. Miren. Que sea services. Ya aparece el nuevo elemento acá. Y en mi HTML también aparece. Perfecto. Tú si quieres escríbelo con HTML puro. No pasa nada. Bien. Ahora ya lo tengo y vámonos a maquetar nuestro menú. Vamos a darle una clase, la clase menú, para que lo podamos referenciar mejor. Ahí está. Y lo primero que vamos a hacer es resetear el menú. El UL. Vamos a ver acá en el inspector y veamos qué estilos están aplicados directamente. Fíjate que arriba y abajo del menú aparecen unas franjas medio naranjas, medio color melón. Esas franjas me indican un margin top y un margin bottom que el navegador asigna directamente. Entonces hay que quitarlos. Y también esa franja verde es un padding left que también asigna el navegador. Entonces vamos a limpiar todo eso. Yo ya tengo un snippet preparado. Ahí está. Pero como ves el snippet lo que hace es limpiarme el padding, el margin, el top y el bottom. Y quitarle las viñetas con list style none. Guardo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Huele el menú? Ah, es que no había guardado el cambio y no me reconocía la clase. Bien. Ahora sí. Ya lo reseteé. Vamos a darle ahora un background. Still blue. Esto simplemente es para que se vea. Y a los a dentro de este menú voy a darles un color eee y un text de collection none para que se vaya ese subrayado que no me gusta. Muy bien. Ahora vamos a convertir esto en un menú horizontal. ¿Cómo se hace? Tan fácil como al huele, al padre, dale display flex y se acabó. Guardo. Y pum. Ya está. Y bueno, claro, tú dirás, pero bueno, ¿cuál es la gracia acá? ¿No? Esto ya también podría haberlo hecho poniendo aquí un li y al li darle float left. Guardo. Claro, pero tendría que luego darle aquí un display table para limpiar los floats. Y luego un width 100% para que se expanda. Mucha vuelta, ¿no? Mucha vuelta. Pero en cambio ahora le damos display flex nada más al padre y ya los elementos se organizan uno al lado del otro. Ahora, ¿cómo hago que se distribuyan uniformemente? Por ejemplo, si tú tienes cinco elementos y quieres que cada uno ocupe el mismo espacio, a cada uno le darías width 20% porque 100 entre 5 es 20. Si fueran cuatro, le darías 25%. Pero, ¿qué pasa si ese número podría cambiar? Vamos a suponer que es un proyecto que tú le das a un cliente y ese cliente luego podría añadir un nuevo item de menú por un dashboard de administración. Pues ahí no se podía. CSS no tiene variables, no tiene manera CSS de saber cuántos ítems hay para luego hacer la división. Tenías que hacerlo por JavaScript necesariamente. Pero ahora lo puedes hacer con CSS muy fácil. Es decir, vamos a darle a los Lee la propiedad flex auto y van a ver cómo sucede magia. Guardo. ¿Y qué ha pasado? Los elementos se han separado. Pero realmente lo que ha sucedido es que ahora cada uno de los elementos ocupa la misma cantidad de espacio. Es decir, todo el ancho del padre se ha distribuido uniformemente entre los elementos. Por lo tanto, uno, dos, tres, cuatro. Cada uno mide 25%. Y ese cálculo lo ha hecho automáticamente el navegador. No tenemos que hacerlo nosotros. Esto es una maravilla. Vamos a comprobarlo haciendo lo siguiente. Miren, border right, un pixel solid red. Bien, acá aparece el borde. No sé si se nota. Vamos a darle un line height 3 a los A para que el menú sea más alto. Y ahora sí es notorio esta línea roja. ¿La ven? Entonces, ese es el border right de cada LI. Entonces, está muy claro que todos los LI me están ocupando la misma cantidad de espacio. Claro, o sea, si yo quiero que los textos estén centrados es tan sencillo como dar un text align center. Y se acabó. Ya están centrados. Pero mira, cada elemento me ocupa la misma cantidad de espacio. Vamos a darle acá RGBA. RGBA 000.2, o sea, un negro al 20% de opacidad. Perfecto, para que se vea diferente. Y al last child, es decir, al último, le vamos a dar un border right. None, para que no haya un borde. Perfecto, todo está perfecto ahora. Y estas ya son cuestiones estéticas nada más. Vamos a darle en el hover a los enlaces un background RGBA 000 con 20 de transparencia de opacidad. Ya. Pero mira qué está pasando. El enlace es solamente el elemento. Bueno, esto se corrige fácil el texto nada más. Se corrige fácilmente con un display block y se acabó el problema. Ahí está. Perfecto. Esto está quedando muy bien. Entonces, yo ya tengo mi menú. Mira. No importa el tamaño. Cada elemento me ocupa el 25% de espacio. ¿Y qué pasa si me voy yo a mi HTML y añado un ítem más? Por ejemplo, acá voy a añadir el ítem products de productos. Y miren cómo el tamaño se sigue distribuyendo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el ancho de cada uno ahora es el 20%. Y eso lo calcula el navegador al vuelo. No me creen. Vamos a añadir un elemento más aquí. Vamos a añadir acá. Customers de clientes. Customers. Y miren. ¡Pum! Esto es una maravilla. Era absolutamente imposible hacer esto con el CSS tradicional antiguamente. Ahora, lo que queremos es que este menú sea horizontal a partir de cierta medida, a partir de cierta media query y por debajo sea vertical, como siempre. Entonces, es tan sencillo. Estoy usando SAS. Entonces, puedo meter la media query dentro del selector. Puedo anidar. Si no, tendrías que hacer la media query por fuera. No te queda otra. Pero con SAS esto es muy fácil. Vamos a decir que quiero que a partir de 768. Entonces, le pongo 768 píxeles. A partir de eso, recién se aplique el display flex. A partir de 768 píxeles. Guardo. Y miren, voy a agrandar y ¡pum! ¡Qué fácil, ¿no? Increíblemente fácil. Entonces, para ir ordenando esto, voy a poner un link dentro de la media query con text-align center. Y le voy a quitar el text-align center de aquí. Porque quiero que el text-align center sea solamente cuando el menú sea horizontal. Perfecto. Pero tú podrías dejarlo, ¿no? Si quieres que también sea horizontal. También tenga un centrado cuando el menú sea vertical. Depende de ti. Y yo voy a poner un A. Solamente, solamente dentro... Perdón. No. Voy a poner en el A. Voy a poner un padding left de un M. ¡Pum! Y a partir de 768 píxeles, voy a poner un padding left de 0. Es decir, voy a anular ese padding. Solamente cuando crezca, ¿no? Para que no se me desmaquete. Quiero que ese padding se aplique solamente en tamaños pequeños. Está muy bien. Por último, voy a decir que el I va a tener... Este border right va a ser a partir de este tamaño. Pero voy a hacer algo muy parecido. Y voy a decir que en tamaño pequeño... En tamaño pequeño, el borde va a ser el bottom, el inferior. Miren. ¡Pum! Perfecto. Muy bien. Y voy a poner border none para el último. En general, para que cualquier de los cuatro bordes se anule para el último. Modelos Lee. Perfecto. Entonces, esto está quedando muy bien. Este flex auto lo podría mandar arriba. Pero en realidad no pasa nada. Porque si su padre no es display flex, no se aplica. Pero si quieres, para poner orden en la casa, lo podemos acomodar, ¿no? Perfecto. Veamos cómo está quedando. Y está quedando muy, muy, muy bonito. Voy a darle acá un font-weight-bolt. Y voy a darle un font-size.9m. Para que sean un poco más chiquitas las letras. Perfecto. Sí, es una cuestión de gusto personal, ¿no? No tiene nada que ver con esto. Pero ya. Miren. Ya está. Lo último que nos faltaría es el toggle del menú, que es la cosa más fácil sobre la tierra. Toggle menú. Es decir, el botón donde vas a hacer clic para que el menú se expanda o se comprima en tamaños móviles. Entonces, pongo un toggle menú antes del menú. Y aquí en... Aquí en mi CSS voy a llamar al toggle menú y voy a decirle que el background va a ser un darken still blue 5%. Veamos. Muy bien. Va a tener un line height de 2. Va a tener un color blanco. O sea, va a tomar los mismos... Casi los mismos estilos de los ítems, ¿no? Y va a tener un padding left de un M. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está. Igualito que los demás. Y lo último que nos queda aquí... Vamos a darle más. 2.5. Perfecto. Ahí sí me gusta. Lo último que nos queda aquí es hacer el toggle del menú, ¿no? Que cuando se haga clic en él, el menú se expanda o se comprima. Y eso ya lo hemos visto en otros videos. Y es muy fácil hacerlo con jQuery. Yo ya tengo el jQuery vinculado a mi archivo, como lo ven acá. Entonces, voy a llamar a mi archivo scripts. Y lo que hago es tan sencillo como llamar al toggle del menú. Toggle menú. Capturar el clic. Y en el clic ejecutar una función que va a ser buscar el siguiente elemento a este toggle del menú. O sea, a este. This es la palabra reservada en JavaScript que me selecciona el objeto actual. This.next. O sea, busque el siguiente. Y el siguiente en mi HTML es justamente el menú. Y a este siguiente dale un slide toggle. Que es una función de jQuery que me intercala entre slide down y slide up. Miren. ¿Ven? Perfecto. Perfecto, perfecto. Lo último que me faltaría aquí es ocultar el menú en un tamaño móvil. Entonces, voy a decir que el menú va a tener acá. Miren. Fuera de la media query un display none. Entonces, vamos a actualizar. Y listo. No hay menú. Presiono. Se muestra. Ahora, tú dirás. Ok. Display none. Entonces, con esta media query a partir de 768 le pongo un display block. No. Pues, ¿cómo le vas a poner display block? Ya tiene la propiedad de display. Y es flex. No necesitas poner display none y luego display block. Déjalo con el display flex. Esa es otra genialidad de Flexbox. Y ahora veamos. Agrando esto, vamos a actualizar. Y ahí está. Perfecto. Perfecto. Lo último que nos queda es ocultar, ocultar este toggle del menú para tamaños grandes. Están haciendo una construcción, creo, al costado de mi casa. Y hay un ruido infernal. Les pido disculpas si es que se escucha. No sé si se escuchará muy fuerte en el video, pero si se escucha fuerte les pido disculpas. Display none. Decir que a partir de este tamaño, este toggle del menú ya no se vea. Bien. Ya no se ve. Perfecto. Y por debajo, sí se ve. Miren cómo se transforma este menú. Y no importa la cantidad de ítems que tenga el menú, siempre se van a distribuir a la perfección con la propiedad de Flex. Perfecto. Por último, eso es todo con el video, pero voy a cerrar con algo sencillo. Lo que hizo la magia acá realmente es Display Flex y Flex Auto. Display Flex es para que los hijos de ese contenedor se vuelvan cajas flexibles, como ya hemos visto en varios videos. Y Flex Auto en realidad es esto, miren. Es lo mismo que poner esto. Flex, Flex Grow 1, Flex Shrink 1 y Flex Basis Auto. Es lo mismo, miren. Es absolutamente lo mismo, pero de una manera más sencilla. ¿Qué le estás diciendo con estas propiedades a los LI? Le estás diciendo, oye, si puedes crecer o tienes que crecer, crece. Si necesitas encogerte, encógete. Y que el tamaño se calcule automáticamente. Por eso es que sucede esto que vemos aquí, que siempre llenan el espacio y se distribuyen a la perfección. Si tú no quieres definir que un elemento crezca más que otro, simplemente ponle Flex Grow 1, igual con Shrink 1. No tienes que poner 2, 3. Usa 2, 3 cuando quieres hacer que uno crezca más que otro elemento. Si no, es un terrible error estar usando valores diferentes de 1 para Grow y para Shrink. En fin. Entonces, lo tenemos. Listo, este es nuestro menú responsive con Flexbox. Y ya a partir de esto, tú puedes jugar y vas a ver qué fácil, qué fácil va a ser la vida para ti a partir de ahora. Van a venir más videos con más trucos con Flexbox, así que espérenlos. No se olviden de suscribirse si esa es la primera vez que vienen por este canal y todavía no se han suscrito. También puede visitarnos en escueladigital.p para ver nuestro blog, para ver los servicios que hacemos. Y también para contactarte en escueladigital.p slash contacto. Si necesitas algún servicio, alguna asesoría, algún apoyo, alguna consulta, nos escribes por ahí. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, que están en la descripción del video ahí abajo. Yo soy Álvaro Felipe, este ha sido un video de Escuela Digital y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Gracias!